bueno aquí estamos en una ruta exploratoria por el desierto de la tatacoa estamos al ladito del hostal donde nos quedamos en el camping vamos con el viejo cristian y monta montaín si nos perdemos pues esta es la última grabación aquí estamos asustados estamos metiéndonos en perdidos privados aquí la puerta automática para que no se nos salgan las redes por donde dicen por aquí o por aquí bueno aquí vamos en la mitad de la exploratoria bueno no sabemos si es mitad pero miren esta vaina en medio del desierto llegamos por allá y Vamos a un hotel muy raro Con unas pajas rarísimas, mire eso Bueno, aquí nos vamos perdidos No mentiras, perdidos no, pero sí se nos fue el camino Entonces no vemos opción sino ir a ese hotel Y pedir vía porque no hay como pasar acá Lo que no quería, me pinché Pero ya atravesamos en ruta No se ha acabado la aventura Ahora nos toca pasar la camioneta por acá E un ferry